El día de hoy será un video rápido y tengo que decirles que entre las cosas que tendremos a futuro, más que todo en la próxima temporada, en cuestión de mapas para lo que es el multijugador, aquí la opinión está dividida, ya que en lo que va de las temporadas se ha sacado mapas ya conocidos y mapas nuevos. Aquí el feedback de la comunidad es que hay gente que está a favor y gente que no les gusta tanto o creen que no va a funcionar. Para esto lo que Infinity ha dicho es que recientemente después de un evento en donde invitaron a jugadores profesionales pudieron disfrutar de algunos mapas clásicos que no están todavía en el juego y que eso vio el director de diseño de multijugador y ahora han tomado la decisión de traerlo. No dieron una fecha exacta pero lo que dijeron es que la comunidad no tendrá que esperar demasiado para averiguarlo, dándonos a entender que esto probablemente llegue en la temporada 4, ya que estamos a unos cuantos días de que termine esta temporada 3. Y esta sería la que marque el debut de un nuevo mapa clásico que llegue para Modern Warfare 2 en lo que queda de estas temporadas. Y si hablamos de la temporada 4, tengo que decirles que está previsto que salga el 14 de junio. Si no hay algún problema o retraso, esto llegaría justamente en la fecha que les estoy comentando, lo cual también marcaría el debut no solo de este mapa clásico que les estoy hablando, sino también mucho más contenido como es el caso del nuevo mapa para Warzone 2, el de Resurgimiento, que según filtraciones dijeron que este saldría en la próxima temporada. Lo que no se sabe es si estará desde el inicio o en la actualización de mitad de temporada de la temporada 4. Eso estaría por verse, pero bueno, la verdad es que en lo que queda de estas temporadas 4 o 5, se viene mucho contenido, se vienen cosas inéditas, y eso seguramente ya lo estaremos mirando a medida que avanzamos en lo que es esta temporada 3 y damos inicio a la próxima temporada. Y justamente ayer les estaba hablando acerca de que Isla Azica podría tener una nueva ubicación, una nueva entrada hacia una zona oscura en el que tengamos que utilizar las gafas de visión nocturna, pero además de esto también hay gente que ha encontrado más cosas. Por ejemplo, este comentario en donde nos dice, no solo están los lentes de visión, también está un objeto misterioso en lo que es el Battle Royale en el castillo, en donde aparecen como una máscara, son diferentes por partida. Así que bueno, más hallazgos se están encontrando, todavía no se conoce información real e información exacta, que nos quieran anticipar algo de lo que se viene próximamente, pero es muy extraño que esto esté saliendo en mapas que no tenían por qué salir o cosas que no estaba previsto que salieran. Pero bueno, vamos a ver con qué es lo que nos sale a futuro. Y para finalizar, hay gente que todavía se sigue preguntando acerca del multijugador gratis, tengo que decirles que no hay información oficial, al menos en lo que resta de esta temporada no lo vamos a tener, así que vamos a estar pensando ya en la próxima y seguramente tendremos ya información oficial con alguna imagen donde nos digan que se viene el multijugador gratis. De todas maneras, estar atentos al canal, activar esa campanita, suscribirse si son nuevos por aquí para que no se pierdan absolutamente nada de lo que va a salir próximamente y conmigo nos vemos en la próxima con más. Chao, chao.